En relación al proyecto en particular, nos encontramos todavía analizándolo al interior del bloque junto con el Ejecutivo y por eso en este sentido todavía necesitamos algún tipo de tiempo para poder llegar a conversarlo, acordarlo y al trabajo interno que se debe tener, simplemente eso. Ahora, esto representa obviamente un freno en el proceso licitatorio, en el comienzo del proceso licitatorio. Sí, obviamente. Primero hay que prestar acuerdo en el Consejo Municipal para después establecer el proceso correspondiente. Pero nos encontramos analizándolo al interior de nuestro bloque y junto con el Ejecutivo cuando esté dispuesto en los acuerdos necesarios como es generalmente se trabaja y a veces eso es lo que no se visualiza al interior de cada uno de los bloques para traerlo nuevamente a la mesa. Eso sucederá cuando estén los acuerdos. ¿Cuál es la discusión? ¿La metodología, los montos, la redacción del proyecto? ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué se frena? No, hay debate más que discusión en relación a esto. Me parece que todavía en este sentido faltan acuerdos en ese sentido al interior nuestro en relación a todo ello, pero en breve ya seguramente estará nuevamente en la mesa. Pero a veces hay que, en este sentido, llevar los concesos internos y el trabajo que corresponde. Ahora viene un periodo de receso de parte del Consejo Municipal, con lo cual habría una suerte, por llamarlo de algún modo, un limbo normativo en el cual no ha habido oficialización del llamado a licitación y demás de contratación de este servicio de comunicación. ¿Uno entiende que tampoco debería haber pagos en este periodo? No lo sé, eso tendrías que verlo específicamente, yo te puedo responder específicamente al proyecto que está en la mesa y en tratamiento hoy en el Consejo Municipal. Estamos analizándolo y cuando esté en condiciones lo traeremos a la mesa.